Y las Islas Baleares no se pueden plantear un nuevo verano sin turismo. Hoy hemos hablado con Palma Beach, una marca que agrupa a más de 50 empresarios de la playa de Palma. Ellos lo tienen claro, reclaman transparencia y concreción en los planteamientos a la hora de volver a la actividad. Palma Beach es una marca de calidad creada en 2016 por un grupo de empresarios de Playa de Palma que engloba a las principales empresas turísticas de la zona y que busca regenerar y reposicionar la zona mallorquina como un destino de excelencia que apuesta por un nuevo modelo turístico y sostenible. La plataforma reclama más seriedad a la hora de establecer los planteamientos. Seriedad administrativa, vacunación, 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 comunicación, transparencia, trabajar en equipo, que haya unas reglas de juego, que haya una estrategia, que haya un plan de ataque, que haya alguien que nos pueda un poco guiar y nosotros hacer trabajo en equipo. Tenemos mucho que dar, mucho que decir. Nosotros cada uno está preparando sus propias estrategias. Imagínate que todos nos juntáramos el talento y que trabajáramos en equipo con el producto Mallorca. Pero al final todos dependemos de Mallorca y de los turistas. Aunque ya empieza a haber reservas en la zona, lo cierto es que es complicado hacer una estimación debido a la incertidumbre actual y a la situación cambiante. Nuestra previsión es mayo. No contamos con Semana Santa. Si viene, fantástico. Queremos que sea seguro. Preferimos que sea un poquito más tarde y que la cosa nos dé una estabilidad, que al menos en la temporada, que no se corte a mitad, que nos dé esa tranquilidad. Y nuestras previsiones, según han marcado algunos turoperadores alemanes y tal, abrazando a abril para empezar a hacer el soft opening dijerámenos y estar muy preparados para dar esa imagen buena en mayo. Corredor turístico y pasaporte de vacunación. Estos son los términos que más están sonando de cara a la temporada de verano 2021.